¿Comianto? 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 ¿Por qué? Así es que después de 10 años, bueno, 12 si no se cuenta esta vez. Así es que después de una década de dos años, malgrés la peor, j'ai decidido de regresar a ver. No, 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 no. Ya te doy. Ah. ¿Por qué te vas a hacer eso? ¿Por qué te vas a hacer eso? ¿Por qué te vas a hacer eso? Es muy interesante porque todos estamos ahí, a ver los artículos, a hacer todo eso. Tu sabes, no te vas a saber. Pero... Ya, ya... Todos... ...es una... ...d'amiración... ...por ti. Es... es con. ¿Tienes que te vas a hacer eso? ¿Tienes que te vas a hacer eso? ¿Tienes que te vas a hacer eso? No se va a hacer eso. No se va a hacer eso. No se va a hacer eso. No es necesario que te lo puse. Antoine... ...es más difícil. No se va a perder a tujado. ¿Tienes que te vas a hacer eso? ¿Tienes que te vas a hacer eso? ¿Tienes que te vas a hacer eso? No... No sé. ¿Tienes que te vas a hacer eso? No sé. ¿Tienes que te vas a hacer eso? Si tú quieres, tu vas a tener una semana. Un semana, una semana o más. Para ver, y a la tarde. ¿Tienes que te vas a hacer eso? No sé. Puede que te vas a hacer eso. Lo dije. ¡Si esto no ráganos. ¿Cómo no te vas a hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a hablar de tu madre? ¡Vamos! ¡Vamos, tu eres una mierda! ¡Vamos, me défendes! ¡Vamos, me défendes! ¡No! ¡No entiendes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luis! ¡Vamos, Âla. ¡No entiendes! ¡Vamos, Antoine! ¿Qué le hice? ¿Puedes cazar la vida? ¡Vamos! ¡VO Thanks a Dios! ¡Vamos, ¿ese es? ¡Vamos a mí! ¡Encindo! ¡No entiendes! ¡No entiendes! Juste, calme-me. Calme-toi. No seas brutal. No soy brutal, intento de dar un servicio y ayudarte. No, no eres brutal, no eres normal. Bien sûr, la bonté es permanente. Brutal y con, en plus. No sabes nada, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. ¡Tú tienes una pequeña gana de mierda! ¡Antoine, te voy a decirlo de hablar así a tu sores! Ok, bien, ¿sabes qué? Dé perver hammers jóvenes te haya ayudado. Me he levantado como nada. ¡Vas-y De todas manias, está el año. ¿Pero qué? Espel Zero... ¡Arregúen! ¡No me tuco. No, 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 no... Antonio, no, 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 no... No, 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 no... Antoine, c'est terminé, maintenant.